Ay, beso a beso, fiel a pie, me enamoras suavemente, me devoras lentamente, desatando los secretos del placer. Solo tú sabes muy bien, embriagarme de locura, me seduces, me torturas, con el roce de tus labios como un miel. Debimos salir de dudas cuando te hicieron el ultrasonido. No, es mejor que sea una sorpresa. Oye, híjole, me parece que él la sigo y ella está pidiendo pista para atrizar. Espérame, me estás duñando rete fuerte, no, en serio. Ay, Fernando José, me late que nuestro chamaquito ya va a nacer, ya va a nacer. Ay, amorcito, ya, Rosalita, espérame, ya van a ser nuestro chamaquito, me duele. Sí, 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 vámonos enseguida, mi amor, Rosalita, vámonos enseguida. Vámonos ya, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, me va a dar peor luego. Vamos. Ay, no, 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 ya, 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 Rosalita, Rosalita, Rosalita. Ya, pero tranquilízate, mi amor. Sí, sí, enseguida, enseguida, mi amor. ¡Ahí voy! ¡Tranquila! Apúrate. Vámonos, vámonos, vámonos. Espérate. ¿Qué? Está pasando dolor. Ni siquiera la tía Marta está aquí. Yo sabía que este momento me iba a agarrar solo contigo. Vamos. Pero no te pongas nerviosa. Todo va bien. ¿Qué sabes tú, Rosalinda? Nunca has tenido un bebé. Tranquila. Estoy segura que las cosas van a salir perfectamente. Mamá. ¿Qué? 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 Me haces volado que me iban a empezar otra vez los dolores. Vamos. Vamos. Ay, 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 ay. Me duele, me duele. Tranquila. Vamos. Vamos. Ay, no, no, espérate otra vez. Me está doliendo otra vez. Me duele mucho. Vámonos, por favor. Vamos. Me duele mucho. Gracias por ver el video.